Pero quizá querrán saber algunos, atentos en leer toda esta historia, por dónde fue que Ero no pudiese tan presto hacer su seña deseada. Yo lo diré si con placer me escuchan y me dan facultad que me divierta un poco del propósito empezado. Cuando Aristeo, el hijo de Cirene, por la maldad que hizo contra Orfeo, incurrió en tan gran odio de las ninfas, que por ello perdió cuanto tenía, afligido y lloroso de este daño, dejando las florestas de Peneo, partióse para Dostaba su madre, por lamentar con ella su desdicha, y pedille remedio convenible a la pérdida grande recibida. Y así, por su camino caminando, junto al pindo llegó Dostalafuente de Peneo, y allí viendo el gran lago domoraba Cirene con sus ninfas, quedose cabizbajo y fatigado. Y allí, después que un rato en su silencio estuvo, recociendo su congoja con alta voz de llanto dolorosa, doliéndose, a su madre dijo esto. Madre Cirene, madre, que ahí tienes tu asiento en lo más hondo de esas aguas, ¿por qué de Apolo tú me concebiste? Pues, concebido, al mundo más echado, echándome a los hados importunos, ¿a qué sirvió hacerme del linaje de aquellos dioses grandes inmortales, si había de parar toda esta honra en ser de los mortales el más bajo? ¿Qué se hizo el amor que me tenías cuando me prometiste dar el cielo? No solamente el cielo no me has dado, más aquello que yo, con mi trabajo y con mi pura industria y diligencia, en la tierra alcancé, que ha sido el arte de arar los campos, de plantar las viñas, de apacentar los útiles ganados, su fértil creación multiplicando, de componer las casas y costumbres a las enjambres de las abejuelas. Ahora veo, siéndome tu madre, que todo lo he perdido no se como. Hinche tu corazón, si gana tienes de destruir un pecador nacido de tus entrañas. Echa ardiente fuego en mitad de los campos, abrasando las frescas vegas, los espesos montes, los rastrojos, barbechos y sembrados. Arranca de raíz las verdes viñas, cuando en su flora mostrarán más fruto. Envía a los ganados pestilencia, pon el cuchillo de tu ira en todo, si tanto te aborreces con mi honra. Oyó la madre, desde allá adostaba, el sonido del llanto de su hijo, y estuvo así, con los oídos altos, un poco sobre sí, puesta en su estrado. Estaban a sus pies todas las ninfas de hermosura y valor más estimadas, ocupadas en varios ejercicios. Unas labrando están, otras tejendo, otras sacan el hilo con sus usos de las puras madejas de la seda, o verdes de color o cristalinas. Janto y Lisea, Drimo y Filodoce, allí estaban con los cabellos sueltos, ondeando por sus blancos pescuezos. Estaban más, en esta compañía, Cimodoce y Thalía con Nicea, y la fresca Licoris con Cidipe. La una virgen, la otra poco antes probada en los trabajos de Lucina. Dos hermanas también, Clío y Véroe, ambas hijas del gran océano, ambas con su oro, con sus nébridas, ambas, y Éfire, y la hermosa Deiopea, y Aretusa tras éstas, que aun entonces dejaba sus saetas y su arco. A vueltas del labor que éstas hacían, eran de oír los cuentos que contaban. Clímine recitaba los amores, de Mares y de Venus, y los celos de Vulcano, y la red por él compuesta. Contaba Chao de Júpiter las artes, de Apolo, y de Neptuno, y de otros dioses, cómo en diversas formas transformados, engaños amorosos compusieran. Estando así, desacordadas todas, atentas escuchando estas historias, sintió otra vez cirene el triste llanto del triste hijo. Demudose toda, por do también se demudaron todas. Y así, de los asientos donde estaban, de vidrio y de cristal, se levantaron, y heridas de la voz de un tan gran lloro, acudieron a ver lo que era aquello. Aretusa fue allí la más ligera, porque llegó primero que las otras a sacar su cabeza sobre el agua. Y en esto, revolviendo a la otra parte, ¡oh, cirene!, gritó, ¡bastante causa tuviste de alterarte como vimos! Sábete que, Aristeo, tu dulce hijo, a la orilla del agua está llorando, que déllase de ti, con grandes voces, llamándote por nombre Cruel Madre. Atónita cirene de estas nuevas, traelde, respondió, traelde, hermanas, puedan sus pies, que yo les doy licencia, tocar los aposientos de Vinales. Esto dicho, mandó luego a las aguas que, apartándose, abriesen el camino por do su hijo entrase fácilmente. Y así el agua se abrió hacia lo bajo, y encorvándose toda por arriba, se hizo como en forma de montaña, y tomando a Aristeo dentro en su seno, metióle en el hondón del alto río. Ya entraba en los palacios el mancebo de la hija inmortal del gran Peneo, mirando al derredor con maravilla las casas, los castillos, los adarves, los grandes y soberbios aposentos de peñas y de grutas naturales, con paredes y techos todos de agua. Vía con esto extrañedad de montes, con altas espesuras resonantes y alegres vegas y riberas frescas de ríos que corrían mansamente, entre los cuales vio Fasi y Silico, y las fuentes donde nace el Enipeo. Y vio el Danubio, que con sus revueltas, acá y allá, se parte a cada paso, y Reno y Tíber, Liris y Garona, y Eridano con cuernos hecho un toro. Después que hubo llegado a lo más centro, en vista de los ojos de su madre, y ella entendió la causa de sus lloros, mandó que se asentase y que pusiese en las mesas, y fue hecho en continente. Luego allí trujeron abundancia de diversas viandas y de vinos. Los altares delante estaban puestos, ardiendo encima de ellos toda Arabia. Dijo Cirene entonces, Toma hijo, de ese vino de Lidia en esa copa. Sacrifiquemos de él al gran océano. Y en esto comenzó de hacer sus ruegos al gran padre del mundo de las aguas y a doscientas hermanas principales. Las cientos son cien ninfas de cien montes, las otras son cien ninfas de cien ríos. Mandó, después del vino más precioso, por tres veces echar dentro en el fuego que ardiendo estaba allí en los sacrificios. El fuego, cada vez que el vino echaron, su llama levantó visiblemente hasta llegar con ella al alto techo. Con este buen agüero confirmada, cirene comenzó de decir esto. Allá, en la mar del isla de Carpato, una de vino está de ilustre fama. A por nombre Proteo, el cual corriendo en su carro llevado por caballos marinos, la mitad atrás son peces, por el campo del agua da sus vueltas. No ha mucho que él acá volvió, en Tesalia, a gozar de su patria deseada. Las ninfas le veneran, y Nereo, por su saber, por cuanto el gran profeta, por gracia que ha alcanzado de Neptuno, alcanza cuando quiere, en un momento, lo que es y lo que fue y lo que será. Has de tomar, oh hijo, este gran sabio, y atalle bien con fuertes ataduras, que de otrarte jamás habrá remedio. Que él te informe de cosa que le pidas. Y aunque a sus pies tú te eches humilmente, mostrándole con lágrimas tu cuita, y aunque vea que el alma se te arranca, no esperes que por eso dé el alcance es palabra para ti. Que buena sea, si primero con fuerza no le vences. Mañana, cuando el sol esté bien alto, y los ganados buscarán las sombras, y cantarán a priesa las chicharras, yo te quiero llevar, cuando está este viejo, hasta ponerte dentro en su gran cueva, en la cual él por descansar se mete, refrescando sus miembros calurosos, y al sueño dando sus cansados ojos. Allí le tomarás con gran ventaja, tendido y adormido como muerto. Entonces le podrás atar, mi hijo. Mas, porque estés en todo prevenido, has de saber que, cuando le tuvieres atado en tu poder, como te he dicho, engañarte querrá con mil visiones, convirtiéndosete en diversas formas. Ahora se te hará un valiente toro, ahora un bravo león, ahora un tigre, ahora dirás que es un pesado puerco, y otra vez que es una ligera cierva. Tras esto, mudarsa en forma de fuego, y luego volverá en corriente agua. Mas mira bien que, mientras con más formas te quisiera engañar el falso viejo, que entonces más has tú de constreñirle, y más le has de apretar con dura fuerza, hasta tanto que vuelva en su figura, en aquella en que tú ya la habrás visto, sin cuidado, dormir dentro en su cueva. Esto dicho, mandó todo rocialle con agua dorífera ambrosía, y él se sintió con esto un nuevo espíritu, tomando un nuevo ser de un nuevo hombre. Al lado de unas peñas carcomidas, de una sierra que asoma una gran punta, donde brama la mar y echa su espuma, yendo y viniendo por compás continuo, hay una gruta de grandeza extraña, cabe la cual los tristes marineros solían guarecerse, en otro tiempo, del tiempo fortunal que el viento daba. Su morada, proteo aquí tenía. Eran su puerta y tranca los peñascos, donde estaba cerrado, sin cerrarse, en un rincón de este escondrijo escuro. A su hijo dejó la ninfa puesto, y en dejándole allí, fuese volando metida dentro de una espesa nube. La muy temida estrella, en el verano, que en la frente del can está en el cielo, y es su uso quemar los secos indios, estaba ya en su fuerza, y el sol daba a la vuelta encima del balcón más alto, marchitando las verdes arboledas, secando los arroyos y las fuentes. Cuando proteo, por refrescar su cuerpo, a su fresca morada se acogía. Iban Cabel saltándole delante gran multitud del pueblo de Neptuno, el aire rociando con sus colas. Los becerros marinos se caían, acá y allá, de sueño en la ribera, y él estaba así en medio, puesto en alto, asentado en su peña, recontando los rebaños a él encomendados, como el pastor que vuelve su ganado hacia el corral, con las barrigas llenas, a la hora que el sol se va escondiendo, y avivan los corderos y cabritos, con su balar la hambre de los lobos. Apenas hubo retirado el viejo, y, tendido en sus hondos aposientos, al sueño los sus ojos entregando, cuando Aristeo arremetió con grita, apañándole todo entre sus brazos para poder llatar de pies y manos. El triste recordó, y viose en aprieto, y así probó a valerse con sus artes, transformándose en mil nuevos milagros, en fuego, en agua, en espantosas fieras. Después que vio sus artes no bastaban a valelle, y se vio vencido y preso, dejóse de andar más en sus engaños. Y en sí volvió, volviendo en su figura, hablando esta razón con voz humana. O mozo confiado, más que cuantos confiados al mundo son nacidos, ¿quién te mandó venir a mis rincones a fatigar mis sosegadas canas? ¿Qué buscas o qué quieres, tras que andas por comarcas tan ásperas y solas? Tú lo sabes, Proteo, respondió el mozo. Tú lo sabes muy bien, pues nada puede a tu grande saber ser escondido. Yo vengo aquí por mandamiento expreso del alta divinal sabiduría, y vengo te a pedir algún socorro a mi calamidad tan miserable. No dijo más, y en esto el duro viejo, apretado entre sí con pura fuerza, retorciendo sus ojos fieramente, batiéndolos sus dientes y gruñendo, abrió su voz, abriendo los secretos, escondidos en los profundos hados, y sus concetos declaró destarte. Movieron tus locuras, oh mancebo, la hazaña contra ti del alto coro, y sabe que, según tu culpa ha sido, no pagas la mitad de lo que has hecho. Orfeo es quien las cuitas que padeces te procura, en venganza de la muerte de su mujer, que de las tristes parcas arrebatada fue súpita mente. Triste de ella, que huyendo de tus manos, por librarse de tu maldita fuerza, dejándose ir corriendo, sin aviso, por la ladera de un florido prado, topó su pie con una ponzoñosa víbora que en la hierba puesta estaba. Lloráronla en los montes las driadas, hinchiendo de alaridos las montañas. Lloróla toda tracia, hasta las cumbres más altas de Rodope y de Pangeo. Lloráronla los guetas comarcanos, lloróla el caudal Ebro y otros ríos, con lágrimas corriendo de sus fuentes. El cuitado de Orfeo ya no lloraba, ya su dolor dejaba atrás los lloros, ya buscaba consuelos, ya quisiera un poco descansar de su trabajo, y así, con su vihuela desfogando, o a lo menos probando si podría desfogar su dolor por algún modo, a ti, dulce mujer, cantando andaba, retumbando su voz por las riberas. Cantábate en partiendo el claro día, cantábate en viniendo la mañana, andaba discurriendo mil lugares por dar lugar a su afligido pecho. No le bastaban ya los largos campos, no tampoco las sierras ni los montes. No hallaba su mal donde cupiese, sino donde su bien traspuesto estaba. Y así dicen que entró por las gargantas del reino de Plutón, profundo abismo, y por los bosques de cerrada niebla, cuajados de temor escuro y frío, y osó llegar hasta las tristes almas, hasta el rostro del rey fiero, espantoso. Y supo entrar en pláticas y ruegos, con aquellos que nunca fueron vistos, por ruegos ni palabras ser vencidos. Con su cantar la cárcel tenebrosa mudó su sentimiento y ejercicio. Iba el tropel de las delgadas sombras y figuras de lumbre carecientes, desde sus pozos a escuchar el canto de su voz, con el son de su vihuela. Tantas aves no van para los sotos, a descansar de sus continuos vuelos, cuando el agua o la noche las aprieta, cuantas a aquesto concurrieron almas, madres, hijos, maridos y mujeres, muchachos y mancebos y doncellas, varones señalados en sus artes, caballeros en armas y letrados, reyes grandes y prínceps ilustres, los cuales todos ya hediondo cieno y espesura de cañas ya podridas, y el agua negra en su cenagal fija de la laguna estigia y de cocito, ceñidos y cubiertos los tenía. Y allí también, delante, se movieron, con esta novedad, las tres hermanas, escuras hijas de la escura noche. Y estuvo enternecido el Cán Cerbero, abriendo sus tres bocas, transportado. Y en Ixión cesó la rueda un poco, y el águila de Tirio estuvo queda. Todo el abismo, en fin, quedó vencido, sin poder resistir al son de Orfeo. Él sí iba allá, su Eurídice llevando en pos de él, porque así se lo mandara a Proserpina, y que nunca se volviese a mirar si tras él ella venía, hasta tanto que estuviese en salvo. Ya que llegaban, junto a la salida, a salir al abierto y claro cielo, después de mil trabajos y peligros, el cuitado amador, por amor puro, con deseo de ver su compañera, olvidado de aquello que importaba tanto, volviose atrás. Y en siendo vuelto cayó en su hierro, el cual era, por cierto, de perdonar, si allí se perdonase. Los trabajos en esto fueron todos perdidos. Y perdidas, oh cuitado, tus tantas y tan grandes diligencias, quebrado el pacto del tirano crudo. Por tres veces se vio temblar el infierno, y otras tantas se oyó rugir la furia de Alecto y Tisífone y de Mejera. Eurídice entendió su perdimiento, y dijo, ¡Oh Orfeo! ¿Quién tanto mal nos hizo que así nos destruyese en un momento? ¡Qué desacuerdo fue tan grande el tuyo! ¿Ves ya cómo otra vez los tristes hados me están llamando, y el eterno sueño en mis ojos, que eran tuyos, va cerrando? ¡Queda con Dios! Yo voy de la gran noche universal llevada a los abismos, y dándote mis manos como puedo. Aquí su voz faltó, y ella partióse como humo delgado por el aire, desparcido y resuelto en un instante. El cuitado de Orfeo volvió, queriendo abrazar su mujer, y abrazó el viento. Y en esto, con la furia del deseo, corrió a pasar la miserable barca. Mas el viejo Carón, que es el barquero, no le dejó, y así quedó en la arena, sin seso, sin consejo y sin amparo. El triste, ¿qué hará para valerse? ¿A dónde irá? Do buscará socorro después de muerta su mujer dos veces. ¿Con qué llanto podrá mover de nuevo las almas y los dioses son la tierra? Siete meses continuos, según fama, llorando estuvo, echando entre las peñas desiertas de Estrimón, y allí quejando con alta voz su miserable suerte, los tigres y leones amansaba, y llevaba tras sí los fuertes robles, cual suele el ruiseñor, entre las sombras de las hojas del olmo o de la haya, la pérdida llorar de sus hijuelos, a los cuales sin plumas, saleando, el duro labrador tomó del nido. Llora triste, la triste pajarilla entonces, la noche entera sin descanso alguno, y desde allí do está puesta en su ramo, renovando su llanto dolorido, de sus querellas hinche todo el campo. Ningún amor, por blando que viniese, honesto o deshonesto, pudo a Celle desocupar de su trabajo un poco. Sólo se andaba, rodeando el hielo y las nieves que soplan de la escitia, la muerte de su eurídice llorando y blasfemando las mercedes vanas que Plutón por Proserpina le hizo. Con esto, las mujeres de la tracia, yendo tras él y siendo desdeñadas, en tantas sañas se encendieron luego, que andando en los nocturnos sacrificios de Baco, le hicieron mil pedazos, los cuales, siendo desparcidos todos, ensangrentaron feamente el campo. Su cabeza, arrancada de los hombros, fue echada en el caudal entonces de Ebro, y así como la trastornaba el agua, llevándola en su fuerza la corriente, su lengua fría, Eurídice, llamaba. ¡Ah, coitada de Eurídice!, volvía a decir con el alma que se le iba. Allí las fuertes peñas respondían con el retumbo, Eurídice, sonando. Esto dijo Proteo, y echose luego de la peña en la mar hasta lo hondo, mordiéndose las manos de despecho, y con esta su rabia acordó de irse a Neptuno a quejarse de sí mismo, porque sufrir podía los trabajos que importunos le daban cada día. Y así, con este fin determinado, caminando tres días o las aguas que en su carro no quiso de afligido, arribó a los palacios del rey grande, donde vio multitud de húmeda gente, guardando alrededor la real casa. Todos en velle se inclinaron luego, señalando placer de su venida, mas después, viendo el ceño desabrido y el descontentamiento que traía, volvieron sobre sí con gran silencio, mirándose los unos a los otros, alguna fuerte novedad temiendo. Neptuno estaba adentro, retirado, con Teti y Sinereo, y con Eolo, que vino a defenderse de las quejas que daba en contra de él el padre Oceano, el cual también allí estaba presente. Ellos, estando así, legó el estruendo del venir de Proteo, y así Neptuno salió a recibir allá adelante, tomando su tridente en su derecha. Entró el prudente viejo, con sus pasos mesurados y mansos, encubriendo gran parte del dolor que padecía. Y en llegando a su rey, puso en el suelo las rodillas postrándose de pechos, y en haciendo su justo acatamiento, mandado levantar, en pie se puso. Y viendo alrededor la mucha gente que atenta estaba, abriendo ojos y boca, hizo un cierto ademán, significando que quisiera poder allí estar solo, o a lo menos con menos compañía. Neptuno, conociendo su deseo, y su necesidad viendo en su gesto, luego mandó que se saliesen todos, sino aquellos con quien primero estaba retirado, según nos hemos dicho. Proteo entonces, entendido el tiempo y el lugar convenible a su negocio, dejadas otras pláticas aparte, así empezó de hablar lo que se sigue. Mi mal y mi dolor, oh rey tan alto, que eres después de Júpiter tu hermano, no sufre ornamentos ni rodeos, ni aun palabras por simples que ellas sean. Mi caso, así desnudo si se cuenta, bien bastará para mover a todos, por poco que se muestre su miseria. Empezar a decirle es cosa dura, ya veis lo que será si se prosigue. Tú me has hecho merced, yo lo confieso, tanto mayor de aquella que merezco, que quizá de muy ancha yo no basto para llevar ya así sin gran trabajo. Por ti alcancé a saber todas las cosas, presentes, venideras y pasadas. Tanto que ya el oráculo de Delfos quedaba alguna vez casi olvidado. No pudo ser no se siguiese envidia a tanto bien, y así empezó fortuna, o el influjo cruel de las estrellas, a volver contra mí toda su fuerza, que desde un tiempo acá, no sé por dónde, ni sé por qué razón, hombres perdidos, a fatigarme vienen a cada punto, pidiéndome remedio a sus congojas. Y si fuese por cosas importantes, conformes a mi ser, aún sufrir sía, pero vienen corriendo a importunarme. El uno porque le han movido pleito, el otro porque nunca alcanzar puede, con su mujer, un rato descansado. Otros vienen mesándose las barbas porque ricos no son como desean. Otros mueren por gobernar el mundo, por alcanzar de reyes grandes cargos. Y muchos hay, más de estos yo me río, y alguna vez no me aborrecen tanto, que lloran como niños y se quejan, diciendo que de amores andan muertos, y cuéntanme los tiros que les hacen. Y no es nada, sino que el otro día, por buena enmienda de estos mis trabajos, vino a mí no sé quién muy fatigado, porque se le murieron sus abejas, y le salieron mal sus granjerías. Fatíganme con estas vanidades, no las puedo sufrir, y así no quiero muchas veces quitarlos de congoja, sino déjome estar endurecido, sin responder palabra a sus preguntas. Con esto yo quedara satisfecho, vengado del enojo que me hacen, sino que este remedio no me vale. Yo no alcanzo cuál dios o cuál demonio les ha mostrado ahora este secreto, que me toman estando descuidado, y atanme fuertemente como esclavo. Y por más que me valga de mis artes, convirtiéndome en mil nuevas figuras, todavía me tienen y me aprietan, hasta que les respondo a lo que quieren. Y este postrero, labrador maldito, que vino a mí buscando sus abejas, mató me esto otro día con sus fuerzas, haciéndome pasar cien mil martirios. Aguardóme el traidor en fuerte tiempo, viniendo yo de apacentar tus focas, cansado y muerto, sin poder valerme del ardiente calor del fuerte día. Acogíme a mi cueva, y aún apenas tuve mi cuerpo echado en mi reposo, y mis ojos al sueño trastornados, cuando el ladrón me arrebató durmiendo, y a poder de prisiones y de aprietos, sacóme, de mitad de mis entrañas, mis secretos más altos y escondidos. ¿Cosa es esta, para poder sufrirse, que el saber que a los otros da gran honra y provecho y deleite, me dé a mí deshonra y daño y sin sabor continuo? Tan cuitado he de ser, y tan astroso, que la grande merced que tú me has hecho se me vuelva en las manos crudo agravio. No será así, sino que he de volverte cuanto me has dado. Dalo a quien quisieres, que no quiero saber ni entender nada. Ni quiero más apacentar tus monstruos, ni quiero aprovecharme de mis artes, sino andarme con los de baja suerte, entre los más ruines de tu corte. Y ejemplo será todos manifiesto de las mudanzas que en tu reino se usan. En Bertunio se queda el transformarse, y el misterio de adivinar, en Febo. Esténse allá con sus divinidades, temidos y adorados de la gente. Acá yo me averné con mi miseria, sin los pesados cargos de la fama. Muy mejor me será ser polifemo, y andarme consolando en mi pobreza, con mi flauta colgada del pescuezo, que ser proteo, y ser, por una parte, estimado de todos como sabio, y por otra, vivir siempre afrentado, pues puede cada cual hacerme fuerza, haciéndome con ásperos tormentos, confesar la verdad a pesar mío. Acabada esta habla, en aquel punto, los que estaban allí se entristecieron, por parte de Proteo mostrando duelo, y a Unéolo también, aunque enemigo, no dejó de sentir tan triste caso, consigo haciendo un movimiento fuerte. De lo cual se movió su compañía, Euro y Bóreas, Áfrico y Favonio. Y por poco que en sí se revolvieron, levantóse la mar con tal braveza, que si Neptuno allí con su tridente, la cosa presto no pacificara, perdieran navegantes y navíos sus cuerpos en mitad del agua triste. Ya después que el gran rey con su semblante hizo que todos estuviesen quedos, atentos a escuchar lo que él diría, con su voz divinal así comienza. Proteo Después que en el dolor troyano, donde padres y madres lamentaron las pérdidas sangrientas de sus hijos, lloré también un hijo que me fue muerto, por la mano cruel del fiero Aquiles. No me acuerdo que tal dolor sintiese, cual ahora le siento por tu causa, sobre el caso que aquí me has referido. Tú has visto bien que la merced que te hice, no la hice sino por honra tuya, y por gratificarte tus servicios. Si han salido después esos trabajos, no ha sido culpa mía. Tú lo sabes, pues sabes lo que siempre yo te he amado. Lo que ha sido, no puede no haber sido. En lo de porvenir, demos remedio. Este se dará tal cual tú quisieres. Los que aquí están son padre y madre tuyos, y los otros también son tus amigos, a lo menos serán lo en este caso. Digan su parecer todos en esto. Yo seré el executor de vuestro acuerdo, con voluntad tan firme de complille, cuanta la ternas tú de que se cumpla. Acabó su razón aquí Neptuno, y estando así los unos y los otros, esperando cuál de ellos hablaría, Tetis quisiera allí ser la primera, mas tomóle la mano el gran océano, y en pie se levantó por hablar esto. Si ser pudiese, dijo, por un rato, que dejase proteo de ser mi hijo, yo lo confieso aquí que me holgaría, porque ahora quizá con ser su padre, puesto que la verdad al cabo vence, mi razón no terná toda su fuerza, que o serán mis palabras sospechosas, cuando con más hervor yo las digiere, o serán flacas, si con este miedo el amor paternal queda oprimido. Mas como quiera, en fin, que esto suceda, he de decir mi voto en esta causa, viendo que la razón está tan clara. Y si por caso me engañara en algo, con causa natural será el engaño, engañándome en esto como padre. Pero viniendo al punto del negocio, dejando los preámbulos aparte, digo que aquí no hallo yo disputa, ni hallo sino un caso miserable, y un lastimoso género de vida que pasa por proteo, como hemos visto. Él está aquí sus llagas descubriendo, su misma desventura por él habla. No demanda justicia contra nadie, ni requiere venganza de ninguno. Sólo para su mal pide remedio, y aún no pide remedio, sólo muestra la gran causa que tiene de pedille. Si se ha de dar o no un padre Neptuno, tú lo has mostrado ya con tus palabras, y has dado la sentencia de tu boca. A nosotros ahora no nos queda sino alabar lo que haces por nosotros, haciendo por proteo lo que él te pide. Lo demás que ha de ser, dar nuestro voto en cuál será el mejor remedio en esto, haremoslo siguiendo lo que matas. Y pues yo estoy tan adelante ya, brevemente diré lo que me ocurre, dejando el concluir para los otros. En el mal que proteo nos ha mostrado dos miserias, parece, entre las otras, que se han de ponderar principalmente. La pena de su cuerpo es la primera, la cual sufrió en el tiempo que fue atado. La deshonra después es la segunda, la cual también en la primera cabe, cuando a poder de ultrajes fue forzado a decir los secretos nunca dichos. Estas cosas con otras dos contrarias se han de curar por orden de natura. La pena que en su cuerpo ha recibido, cúrese con placer de aquí adelante, la deshonra con honra se repare, y así todo estará vuelto a su punto. Mas esto, dicho así y generalmente, se ha de ordenar en partes reducido, dando forma en el cómo y en el cuándo, el descanso y la honra que ahora andamos buscando para Dalle, ha de ser darte que sin que pierda el bien que ahora tiene, de la antigua merced que tú le has hecho, alcance estos remedios que decimos. Esto está así, mas ¿cómo ha de ser esto? Será fácil, ha de ser el autor de ello. Neptuno, tú que alcanzas en tu reino y en los reinos también de tus hermanos, como señor y hermano, cuanto quieres, tú lo has de hacer, y tú me has de dar gracia para decir la forma que habrá en esto. El bien, para llegar a ser perfecto, es cierto que ha de ser comunicado, y así es vivo, y de otra arte, se la ha muerto. El don del gran saber que proteo tiene, razón es que se extienda por el mundo. Con la luz del claro sol se extiende. Y si hasta aquí se ha divulgado a algunos, habráse divulgado estrechamente, y así los que necesidad tenían de aprovecharse de él, han le buscado como el herido ciervo busca el agua. De aquí han sido las luchas y las premias. Ahora, para dar remedio en todo, habráse de mudar todo este juego, haciendo que cada año, en ciertos tiempos, en públicos lugares señalados, se ponga a descubrir sus profecías, a fin que todos queden satisfechos, con certitud de aquello que dudaban. Y de este arte, pensando quedar todos, del general oráculo e informados, no ternan para qué ser importunos, fatigándole dentro en su morada. Pero, porque según ya habéis oído, no quede por curar ninguna llaga, y queden sus afrientas y fatigas con enmienda bastante reparadas, terné por bien que, al plazo señalado, cuando todos verán como a la fuente, para coger misterios y secretos, se hagan fiestas de diversos juegos. Entiendan en solaz todas las gentes, las orgías de vaco se celebren, los triasos se muevan con sus sones, todos acá y allá desparzan flores del árbol que es a Venus agradable. Sacrificios sobre éstos se levanten, el humo de las víctimas hinchiendo, el aire al derredor, subiendo al cielo, y esto, todo por honra y alegría, del grande sabidor que lo merece.